Sigue ahí. 10, cae trae. ¡Ja, ja, ja! ¡No murió! ¡23 de la casa! ¡3, 7, 7! ¡27, eh! ¡Ey! ¿Quién compendrá de 4, 7? ¡El memoria me gusta! ¡Manda rompa la remera W! ¡Ey! ¡Cámbio! ¡Oh! 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 Yao, 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 yao. Sabes que voy a hacerlo, espero que no seas como mi compañero. Pero no importa, tengo alma de corazón y guerrero. Sabes que no quiero que hables de tercero. Porque si no, soy como los enciques, se cuelgan de los brazos de este rapero. Sabes que lo puedo hacer así, por eso es que lo hago hermano, acá no soy nada. Bienvenido a la ciudad del ingenio, donde no se aceptan precios, ni tampoco encicón bizarríadas. Eso sí se hace, así se lo digo. Pero no importa hermano, vos siempre fuiste un fósser. Ey, está en la ranchada, pero no sos mi amigo, no te asusté, que en la final hermano, ahora no está el próser. No te la hagas que la contás, ¿sabes qué? Sabes que lo hago y lo hago de fideo. Yo, me estoy a rimar y voy a matar al rapero. Que venís a hablarme de mis compañeros. Te mato con esa esencia, hablaste de barrio, de lander, metete conmigo, no competencias. Así es como vengo hermano, y te la devuelvo. Tengo ese flow hermano, siempre lo conservo. En realidad estás en una situación suicida, pero ser me ganó, y vos me ganás en mi puta vida. Así que cerro las bocas, siempre te parto. Vengo flow hermano, y te juro morí en el acto. En esa compa es donde yo perdí, en la final fue donde ni clasificaste, o ni llegaste a cuarto. Yo tengo demasiado flow hermano, y siempre lo corono. Vos te das cuenta como agarro el micrófono. En la ciudad del ingenio vengo y te robo el trono. Te voy a matar. Vos te das cuenta que tengo esa constancia, que dejo de ir contra mi, pero vos te das cuenta que tengo la elegancia. Ey hermano, tengo un flow que se la panca, y esa asnia no te saca de tu mar de ignorancia. Cuando lo clavo perfecto en el mic, vos parándula que yo le clavo un tecuardo, porque no te sale clavarlo así. Tengo ese flow, cada vez que a vos te mata, cada vez que nos arrimamos de esta cuenta hermano, que viene se pone con tu pata. Tengo ese flow hermano, siempre lo guío. Representas a San Toto hermano, y yo a todo entre ríos. Hermano, acá me ponen un back de tres cuartos, y un hiperno, este cuarto comparado al mío. ¡CAMBIO! 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 Sabes que los hago hermano, no me creo un bobo, pero no importa, rapié en el lander y tuve mi apodo, pero no importa a los sencillos incomodos, mar de ignorancia, el capitán y acá está mi loro. Esto así se hace, de compases compongo entre clases, hace mucho tiempo que estuvieron contenido y nunca en base. Sabes que mago no tiene haces, no me venga a contar de lo que vos lees en frases. Esto es así, que desde entre ríos, vos entre vientres de mujer estás perdido. ¿Vos? ¿Qué te mato? ¿Vos no sos mi amigo? ¿Querés conseguir el trono sin antes llegar, amigo? ¡Aplausos, Loco,newferro! ¡Aprende! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos, una reza, gente! Pero no necesita ver, ni hay que escuchar. No me importa hermano, porque después de esto resuelvo el misterio, te tiro de cuantos, en esto te parto, vos podes hablar, pero yo no te banco, no importa, ese tan pobre es que estás pidiendo moneda en el banco. Esto sí es así, fíjame decir, que quieren hacerlo, no tienen frenesí, ey, no le den más réplica, que pierden la ética contra este MC. Si yo te conmigo, mi amigo, sabe, lo mato, no sos testigo, no importa que vengas a casa, ves que te gano solo con el silbido, por eso es que tengo un motivo, motivándose y siendo los sentidos. Si has sentido, alguien en este entrono con un insurredo productivo. ¡Ooooh! 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 Sube la vez, hermano de la semana, cuantas con la manito que te gana, me hablan de silbidos, sos de las casas o de la campana. ¡Ja, ja, ja! No me pueda pagar nada, tengo ese flow en teclavo una párrafada, ¿por qué te entro en un tempo? No tenés el talento pa' fluir, o sea, no sirve pa' nada. Y mi pierna me quiere contar sobre este track, vos te das cuenta, no puedo fluir como voy se va, porque no puedo aguantar la fluidez que yo mantengo, porque te quedo rengo cuando te pego en este track. Hey, papá, no podés fluirlo, que le pepa el corte, vos te das cuenta, vas a mentirlo. No me hables del corte, porque tengo algo de corte para seguirlo. Yo no sé mi test, es un puta vida, tengo ese flujo, hermano, situación suicida. Vos venís a hacer técnicas, yo prefiero técniciar con la vida, no palabras parecidas. ¡Aplausos, locos! ¡Aplausos, locos, locos! ¡Cuidado de meter! ¡Dos, uno, vas a Luni!